Bienvenidos y bienvenidas estudiantes, padres de familia, estimados docentes, administrativos. Hoy damos inicio a un mes cívico, el mes de septiembre, pero a la vez nos preparamos para conmemorar en un año 2023 el día de nuestra bandera nacional. Así que sean bienvenidos a este mes de la patria, siempre celebrando con amor patriótico un año más de independencia para nuestra querida patria Honduras. Hoy, primero de septiembre del 2023, el Centro de Educación Básica Rafael Pineda Ponce le da su cordial bienvenida. Y como punto número uno en este acto cívico especial de primero de septiembre, daremos inicio poniendo este acto en manos de nuestro amado Dios. Padre bendito, gracias te damos por nuestra Honduras, que sea tu mano poderosa derramando bendiciones en cada rincón de nuestra amada Honduras. Bendice a su pueblo, bendice a su gente, gente trabajadora, gente luchadora. Padre Honduras bella, bendice a cada niño, a cada niña de nuestra Honduras, que en este mes de la patria, oh amado Dios, podamos aumentar en ese amor a nuestra patria. Que el patriotismo pueda demostrarse a través de nuestros actos, y podamos demostrar que la Honduras a la cual pertenecemos, es orgullo en nuestros corazones. Gracias amado Dios, por cada lugar turístico, gracias te damos por su gente, por su pueblo, gracias te damos por cada alumno y alumna de la Escuela Rafael Pineda Ponce. Que hoy, en este mes de septiembre, hoy primero, iniciamos este tiempo, realzando el valor cívico, cultural, que merece nuestra patria Honduras. Viva Honduras, amado Dios, y sea tu mano bendiciendo, sea tu bendición poderosa en cada rincón. Amén. Damos apertura a este protocolo cívico, a través de la entonación de nuestro himno nacional. En este momento, quiero solicitarle a los padres de familia, a maestros, y a los alumnos y alumnas que nos acompañan, que puedan ponerse de pie. Y allí, escuchar las notas de nuestro glorioso himno nacional. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque, de nieve cruzado. Y se ven, en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul, en tu emblema, que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escudas. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro, hay un astro, de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos. Honduras, oh honduras, tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque, de nieve cruzado. Y se ven, en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul, en tu emblema, que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escudas. De un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro, hay un astro, de nítida luz. Siguiendo en este acto cívico, el Centro de Educación Básica Gubernamental Rafael Pineda Ponce, continúa con las palabras alusivas a este acto cívico, primero de septiembre del 2023. Buenos días estudiantes, docentes y padres de familia del Centro de Educación Básica Gubernamental Rafael Pineda Ponce. Es para mí un honor el día de hoy, primero de septiembre, dar por inaugurado el proyecto cívico 2023, Educar para Recapitar. De igual manera, resaltar el día de hoy, uno de los símbolos más representativos del país, ya que el 23 de mayo de 1995, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 84-95, en el cual se instituye oficialmente el primero de septiembre de cada año, como Día de la Bandera Nacional de Honduras, la cual está formada por tres franjas horizontales del mismo tamaño, las exteriores de color azul turquesa y la central de color blanco, que simboliza la paz, la pureza, la bondad y las buenas acciones del patriotismo nacional. Al igual, en la franja central figuran cinco estrellas azules, que simbolizan los cinco países que formaron la Federación Centroamericana. ¡Acompáñennos al conmemorar esta fecha tan especial con la participación artística de nuestros estudiantes! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva nuestra patria! Seguimos, seguimos en esta fiesta cívica, y lo hacemos a través de la juramentación, sí, el juramento a la bandera, por estudiantes que se han preparado para compartir con nosotros este valioso momento. Saludo 1 Juramento a la bandera Juro la fidelidad a la bandera nacional, símbolo de unidad, justicia, libertad y paz, invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres. Prometo honrar a la patria, servirle y defenderla, bajo un solo propósito para beneficio de todos. Saludo 2 Después de este tiempo protocolario, damos inicio a las diferentes participaciones, donde sus hijos e hijas, donde nuestros estudiantes, darán lo mejor. Como primer participación cultural, lo hacemos a través de un video que nos recordará cómo en este año 2023, cumplimos el bicentenario histórico de independencia absoluta de nuestra querida Honduras. Música 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 Tenemos a los representantes de la República de Guatemala y ellos quieren dejar a los alumnos de la primera pose con el siguiente pensamiento. Música Nosotras representamos Guatemala, raíces mayas, gran historia, eso nos hace única nación. Juntos como pueblos, unidos como país, Guatemala es una nación. Yo represento Honduras, tierra de cinco estrellas de hombres y mujeres valientes Yo represento a Salvador, me dicen el pulgarcito en Centroamérica, pero somos gente del peco valiente Yo soy Nicaragua y represento una nación responsable de mucha onda y con gran peor para su pueblo y herón Yo represento a Costa Rica, nación en desarrollo, trabajo, educación y frutos decididos para la vida Un fuerte aplauso para la cinta electrónica de Centroamérica Un fuerte aplauso para el Madre Vena Un fuerte aplauso para el Lula Un fuerte aplauso para Nicaragua Un fuerte aplauso para el San Ramón Y un aplauso para la Costa Rica A la vuelta de tres vamos a decir Viva Centroamérica Uno, dos, tres ¡Viva Honduras! Un aplauso para todos ustedes Y en representación a un grado muy especial que es dirigido por el profe Pedro Presentamos a ustedes un poema Un poema titulado A ti bandera Y los estudiantes de la profe Nati no se quedan atrás Ahora les compartimos una bomba Una bomba, pero es una bomba con sabor a patria A los ángeles del cielo les voy a mandarles a pedir unas plumas desusadas para por este escribir Y claro que seguimos en este acto, en este acto conmemorativo de inicio de mes patrio Y lo hacemos a través del representante de la profe Carla SII Quien se ha preparado para darnos una explicación detallada De ese símbolo nacional que es nuestra bandera La bandera de Honduras Buenas tardes, Flopo, hoy vamos a decir el significado de la bandera ¿Qué significan las dos franjas azules? Las dos franjas azules significan el cielo y los dos Y los dos son los Atlántides y el Pacífico Que bañan las costas del territorio nacional ¿Las cinco estrellas azules qué simbolizan? Las cinco estrellas azules simbolizan Las cinco estrellas azules simbolizan Los cinco países que formaron la Federación Centroamericana Y esos países son Honduras, Guatemala, Salvador, Costa Rica y Nicaragua ¿Las franjas blancas qué significan? La franjas blancas significa paz, amor, pureza, fe, nación, obediencia, paz, firmeza y pureza Seguimos, seguimos, seguimos adelante Y esta vez es con los chiquititos La profe Ketty y su estudiante representante Sí, trae su participación Y lo va a hacer a través de la declamación de la poesía Sí, de la poesía Bandera Bella Los alumnos de la profe Michelle también dicen Y lo hacen presente Y lo hacen a través de la declamación del coro y el solo de nuestro himno nacional Tu bandera es un ajo del cielo Con un bloque de nido cruzado Y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul En tu emblema de un mar honoroso Con sus hondas bravías escudas Y un volcán tras la cima desnuda Hay un astro de nítida luz Por guardar ese emblema divino Marcharemos, oh patria, a la muerte Generosa será nuestra suerte Si morimos pensando en tu amor Defendiendo tu santa bandera Y en tus piegos gloriosos cubiertos Serán muchos Honduras tus muertos Pero todos caerán como no Gracias Seguimos en esta fiesta cívica Sí, muy contentos Como Pueblo Catracho Como Centro de Educación Básica Gubernamental Rafael Pineda Ponce En esta celebración del primero de septiembre Y lo hacemos Sí, lo hacemos de manera especial La profe Nancy Ha traído a nosotros A través de esta joven estudiante Una canción típica Para que la disfrutemos Con gusto y con amor a patria Me llamo Diana Cerordón Espargas Soy alumna de primero ser Y mi maestra llama Nacer Robil Como yo, yo conozco al mundo Cualquiera de las casas Voy a todos los pregunto Y conozco en mi nación ¿Dónde están las famosas Bellas ruidas de copas? Son del río que arrastra Moro puro sin igual En la luna En la luna En la luna En la luna Doble cura de Francisco Morazán En Honduras En Honduras En Honduras En Honduras Doble cura de Francisco Morazán Y los acrósticos no podían quedarse atrás Así que la profe Claudia Y su estudiante representativo de grado Nos trae un acróstico especial En este día Primero de septiembre De la bandera nacional Buenos días Mi nombre es Agnes Salinas Soy de primer grado Sección D Al número de la profesora Claudia Hoy le tiré un acróstico Bandera te llamas Arriba siempre vas Nadie como tú Linda Y a ella me ameas Eres majestuosa Y sin igual Arriba ¡Viva Honduras! Y muchos nos preguntamos ¿Cuál es el orgullo de ser hondureños? De ser catrachos Los estudiantes de la profe Wendy Han dicho presentes Y hoy nos explican En sus palabras El orgullo De ser hondureños Tengo el orgullo de ser hondureña Y soy muy feliz Porque la belleza De sus playas Sus montañas Y sus bosques Son únicos en el mundo Y la danza típica No puede quedar atrás La profe Dunia Ha preparado a una de sus estudiantes Con quienes vamos a disfrutar La danza típica Candú, candú, candú Buenas tardes Yo me llamo Dixiana Monserrat Cruz Calona Soy un alumno De cuarto grado Sección D Mi maestra Se llama Aluna Canarias Mejía Y esta es mi presentación Acuérgame Que mi tasa Nama Ent 많은 Si vas a sentir Que mi salsamar Si tienes corazón Acuérgame de mi Caluca Cuc stuffs Cuc Transú Caluca Geduc normale Cuc sharks Música Siguiendo en este acto cívico, el Centro de Educación Básica Gubernamental Rafael Pineda Ponce continúa. Compañeros y compañeras, mi querido profesor, mi nombre es Romano José Martínez Reyes. Hoy les vengo a recitar un fragmento de oración del hondureño. Bendiga a Dios la prédiga tierra en que nací. Fecunda el sol y las lluvias de sus campos labrantes. Florezcan todas sus industrias y todas sus riquezas. Esplendan bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y su pensamiento en una sola voluntad. Exaltar su nombre y constante esfuerzo por su futuro. Número una acción en la conquista de sus altos valores morales. Factor permanente de la paz y del trabajo. Me sumaré a sus energías y en el hogar. Con el trabajo y cualquier aspecto de mi destino. Siempre tendré presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de un Dios. Huiré del alcohol y del fuego y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad. Para merecer el honor de mejorar ante sus hijos mejores. Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus pósteres. Admirando a sus hombres ilustres, a todos los que sobresalgan por el antecerio. Y no olvidaré jamás que mi primer deber será en todo tiempo depender con valor su sobrevanía, su integridad, territoria. Su dignidad de nación independiente prefiriendo morir mil veces antes que ver profanando sus suelos rotos. Su escudo vencido, su brillante pabellón. Bendiga Dios, la prójiga tierra en que nací, libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho. Seguimos, seguimos, seguimos adelante. Yo me llamo Nelson de Naiji y yo represento la Aguara Roja. La Aguara Roja vive en áreas silvestres que están entre el sur de México y la Amazonas. En Brasil y en Honduras habitan en las regiones montañosas de los departamentos de Atlántida, Colón, Olancho y Gracias a Dios. Mediante el decreto número 96, en el Congreso Nacional de Honduras, el 25 de noviembre de 1969, dicha flor es conocida como orquídea de la Virgen, debido a sus características excepcionales de belleza, vigor y distinción. Árbol Nacional de Honduras El Árbol Nacional de Honduras es el pino. Este está establecido como Seguridad Nacional del País en Tegucigalpa el 14 de mayo de 1976. Este acuerdo fue aprobado por el decreto legislativo número 48. El pino representa el ejemplar de nuestra flora nacional. Es el que más contacto tiene con los hondureños en todo el país, ya que es abundante y se aprovecha de sus productos en múltiples formas. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Salón Daniel Varelo Sorto. Hoy les hablaré un poquito sobre el mapa. El mapa nacional de Honduras es la representación geográfica del país y en él figuran los 18 departamentos que componen la división administrativa, los mares que vayan a sus costas, las zonas fronterizas y los elementos físicos que integran el río hondureño. Nombres de ciudades, municipios y aldeas repartidas a lo largo del territorio. Fue elaborado por el doctor Jesús Aguilar Paz el 23 de enero de 1930, mejorado y actualizado en 1954. Según el mapa actual, el territorio hondureño cuenta con 112.492 kilómetros cuadrados. Y para cerrar todos estos puntos artísticos donde nuestros estudiantes han dado lo mejor y lo hacemos nuevamente, pero en voz de una de las niñas de la profe Nancy y es con el juramento a la bandera. Así que prepárense y escuchen atentamente ese juramento a la bandera. Muy buenas tardes, mi nombre se llama Ariana Sobeo Ordóñez Vargas y soy de 1º CEM y mi profesora se llama Nancy Robríguez. Juramento a la bandera nacional de Honduras. Juro felicidad a la bandera nacional, símbolo de dignidad, justicia, libertad y paz, invocando la protección de Dios y el ejército de vuestros seres. Prometo honrar a la patria en fin de conterra a solo un bajo propósito para el beneficio de todo el mundo. ¡Viva Honduras! De esta manera damos por finalizado este acto conmemorativo de apertura a este mes cívico, a este mes de la patria. ¡Qué bendición es saber que haber nacido en Honduras es una maravilla! Honduras es una tierra bella, sus símbolos nacionales que nos representan, su escudo, su bandera. Y hoy que hemos conmemorado el día de la bandera nacional, decimos ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Gracias padres de familia, gracias a los docentes que se juntaron y dijeron presente en este inicio de mes patrio. Que el civismo, que el patriotismo sean la característica, además de la honradez y del trabajo, la característica propia de cada hondureño, de cada hondureña. Así que ¡Salve Honduras!